Hola, hola familia. Bueno, no sé lo que está pasando. Parece que estoy en Cuba, que la conexión se me cayó. No sé lo que pasa. Bueno, hoy quiero hacer esta directa porque quiero denunciar una vez más los abusos y la injusticia en contra de los manifestantes del 11 de julio, exactamente en la provincia de Holguín. Hoy fue la visita de mi hermano, Michael Rodríguez del Campo. La visita normalmente debe durar una hora y media. La visita de él hoy solo duró una hora y veinte, a ver, una hora y diez minutos, porque cuando lo trajeron ya la visita había comenzado y obviamente él solo pudo estar allí con su esposa y mis dos hermanas una hora y diez minutos. Hoy quiero denunciar los abusos, los abusos que están cometiendo allí. Ante que todo, mi hermano no es un delincuente. Mi hermano solo quiso expresar su derecho libremente, expresarse libremente y aún así fue sentenciado. Bueno, al grano, a lo que voy. Hoy, luego de la visita, luego que se fueron todas las personas de la visita, a mi hermano no le permitieron entrar la comida que le había llevado mi cuñada. A él simplemente el primer teniente junior le botó su comida, una comida que con sacrificio mi cuñada hizo para llevársela. El primer teniente junior le botó la comida a él. Estoy indignada, estoy molestísima. Quisiera que este señor se quitara el uniforme y de verdad saliera para la calle para que le caigan a palo por abusador como es, porque él no sabe con qué sacrificio. Todas esas madres tienen que salir a buscar un peso para poderle llevar la comida a esas personas que están allí injustamente. Y usted, señor, usted le botó la comida hoy a mi hermano. Estoy molestísima, molestísima. Usted lo que puede estar seguro es que a mi hermano nunca en la vida le va a faltar un plato de comida dentro de esa prisión, porque mientras que yo esté aquí en este país, en el país, sí, en el país que ustedes me hicieron emigrar, mientras que yo esté en este país, a mi hermano allí no le va a faltar un plato de comida, señor. Pero usted no sabe con qué sacrificio. Mi cuñada se levantó hoy a hacerle la comida a mi hermano y usted se la botó de chantajista, abusador. Eso es abuso de poder. Y estoy molestísima y estoy llorando, pero no estoy. Estoy llorando de rabia. Estoy llorando de la impotencia porque mi cuñada me acaba de llamar y me dice que mi hermano se lo acaba de decir, se lo acaba de informar de que este señor le botó la comida, de que este señor está ensañado con él. No sé lo que le pasa, porque mi hermano no es un delincuente. Mi hermano es un muchacho de bien, trabajador. Que ustedes fueron al lugar del trabajo ese día a buscarlo. Saben que él es un muchacho de trabajo. Y no sé lo que te pasa con él. Junior, sé que esto se va a correr y sé que lo vas a ver. Está bueno ya de abuso con Michael Rodríguez del Campo. Al presidente Díaz-Canel, que parece que se pone una venda en los ojos. Y según él dice, de que en Cuba no hay ninguna persona presa por hablar mal de la revolución. Señor, usted no sabe ni lo que está diciendo. Usted es un títere. Usted, señor, es un títere. Porque mi hermano Michael Rodríguez del Campo hoy está sufriendo una condena injusta, la cual no hizo nada para hoy estar condenado a 18 años. Y está siendo abusado dentro de la prisión. Por los mismos como ustedes. Por los mismos oficiales están siendo abusados. Yo, esta directa que estoy haciendo, la estoy haciendo rapidito. No, no tengo mucho tiempo de verdad. Quisiera hablar muchísimas cosas más. Pero realmente, por favor, lo único que quiero es que se comparta esto para que vean hasta dónde llegan los abusos de poder, los abusos de todas estas personas. ¿Cómo es posible que hoy, en la visita de mi hermano, qué hicieron? Lo sacaron en el horario del almuerzo. Lo sacaron en el horario del almuerzo, una hora y diez minutos. Señores, mi hermano lo único que hizo fue hablar con su esposa y con mis hermanas. Él allí en ese momento no le dio tiempo a almorzar. Una vez que se acaba la visita, él va a entrar con sus cosas. Y este señor le botó la comida. Y le dijo que no, que él no podía pasar la comida. Obligándolo a que tengan que comer allí el huevo que le dan todos los días y la papa que le dan por arroz. Porque ni arroz le dan. Y cuando le dan arroz, lo que le dan es arroz lleno de gorgojo. Lleno de gorgojo. La comida cabe en un vaso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hacen? Abuso de poder. Son personas malas. Pero usted, señor, no se preocupe que una vez más, le repito, mientras que yo esté en este país, mi hermano allí, no le va a faltar un plato de comida. No se preocupe que algún día la justicia va a llegar. Algún día la justicia tiene que llegar porque Dios no va a abandonar a todas esas personas. Quiero terminar con algo que me vino ahora a la mente. Ustedes recuerdan, señores, como nosotros íbamos creciendo y nuestros padres nos decían que los policías eran las personas de bien. Ustedes se acuerdan con el dicho que nosotros crecimos, que le decíamos, policía, policía, usted es mi amigo. Pensando que ellos, en vez de hacernos daño, lo que nos iban era proteger. Y fue todo lo contrario. Hoy solamente hay que vivir en carne propia lo que estamos viviendo nosotros, los familiares de esas personas que tienen más dignidad que todos ustedes. Hay que vivir en persona lo que estamos viviendo y darnos cuenta que ustedes, lejos de ayudarnos, lejos de proteger, ustedes lo que hacen es daño a la sociedad. Ustedes hacen daño, son personas malas. Todos esos muchachos salieron a la manifestación pacíficamente y por culpa de la orden de combate que dio Miguel Díaz Canel. Porque a ese no se le puede llamar ni presidente porque nadie votó por él. Por lo tanto, él no es presidente. Por esa orden al combate que dio Miguel Díaz Canel, ustedes mismos, los mismos policías, se vistieron de civil y salieron a las calles a tirar piedras, a dar palazos. Para así inculpar a todos estos jóvenes que hoy están allí cumpliendo sentencias por gusto. Porque no tuvieron ni evidencia para poder probar lo que realmente pasó ese día. No había evidencia, ¿saben por qué? No había video, no había nada, ¿saben por qué? Porque ellos no hicieron nada. Fueron los mismos policías vestidos de civil quienes hicieron todas esas cosas. Y hoy me acuerdo de esas palabras, policía, policía, tú eres mi amigo. No, todos crecimos engañados con una venda en los ojos. Porque ustedes lejos de protegernos, ustedes lo que hacen es daño a la humanidad. Y a usted, señor Junior, le voy a decir algo. Estas lágrimas que hoy usted me ha hecho derramar a mí, no se preocupe, algún día usted lo va a pagar. Algún día usted lo va a pagar. Pero le voy a decir más, una vez más se lo vuelvo a repetir. A mi hermano allí no le va a hacer falta nada. Porque hasta el día de hoy, en los nueve o diez meses que lleva mi hermano allí, nunca le ha faltado nada. Y sí, pasan hambre, sí, porque son hombres. Pasan hambre porque la gota de comida que le dan allí no se llena, se quedan con hambre, sí. Y es un abuso de su parte que usted le haya botado hoy la comida a mi hermano que con tanto sacrificio mi cuñada le llevó. Voy a terminar, señor, y lo único que le pido es que compartan este pequeño video. Porque para ver si puede llegar al primer teniente de este Junior, que se hace llamar primer teniente. Usted, ¿qué le puedo decir, señor? Gracias.